En boga, aunque no lo creas, el río siempre da una mano. Lleva y trae lo que puede, no lo contradigas. Es el secreto, no hay más. Y es a través del pensamiento que el hombre llega a la conciencia. El hombre racional, al aferrarse a la imagen de sí mismo, se garantiza en la ignorancia abismal. Miembla ante la posibilidad de ser libre, aun cuando hace libertar que al alcance de su mar. Y es a través del pensamiento que el hombre llega a la conciencia. Un guerrero firme de actuar, no de pensar en actuar, ni de pensar que pensará cuando haya actuado. Saben que solo es un hombre, es un único pesar, es que su vida es muy corta. ¡Corta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el capital ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!